Luego de la incertidumbre que existía sobre el regreso a clases en las instituciones públicas del distrito, los estudiantes iniciaron clases en este nuevo calendario escolar. Tenemos 610 estudiantes que asistieron el día de hoy, de una proyección de cupos de 710 que tenemos para este año. Con el regreso a las clases, los estudiantes contaron con los servicios complementarios, sin embargo, sigue la preocupación por el futuro de algunos de estos servicios. De la personal de vigilancia que está funcionando un 33%, porque de 3 vigilantes solamente hay uno en cada turno, y la personal de aseo que a pesar de que regresó el sábado a trabajar, pero no sabemos por qué nada más tienen contacto hasta el 14. La dificultad la tenemos aún con los vigilantes, que solamente tenemos asignado un solo vigilante para la institución. En una pesadilla se convirtió el viaje de compañeros de trabajo procedentes de Yarumar, Antioquia, cuando disfrutaban este viernes del mar en las playas de Boca Grande y fueron embestidos por una moto acuática. Tres de ellos resultaron heridos. El señor en un yesquí pasó por encima de ellos y los arrolló por encima de tres de los compañeros. Cuando nosotros vimos, nos percatamos de lo que estaba sucediendo, nos adentramos, empezamos a pedir auxilio y no llegó nadie. Nosotros tuvimos que sacar al compañero nosotros porque uno de ellos, de los que arrolló el yesquí, estaba convulsionando. Daniel Herrera fue el que llevó la peor parte al recibir el impacto de la moto acuática en la cabeza, lo que le generó lesiones cerebrales que aún lo tienen en la UCI de la clínica Medihelp. Y allá a dos vieron que tenían heridas leves y los atendieron y los dejaron salir muy ligero. En cambio a uno de los compañeros, a Daniel Herrera, a él sí tenía un trauma craneoencefálico y tuvieron que intervenirlo de urgencia, dejarlo en la clínica y en estos momentos está en un coma inducido. Una banda de ladronas de nacionalidad venezolana fue desmantelada en las últimas horas por la policía metropolitana. De acuerdo con la información de las autoridades, las presuntas delincuentes instrumentalizaban a menores de edad para cometer delitos como el hurto. Realizan un modus operandi típico para hurtar joyas de alto valor. Y es así que a través de la modalidad de engaño, distraen a la vendedora de dicho establecimiento comercial. A través de esa actuación, la niña ingresa sin que se percate la vendedora y sustrae detrás de los mostradores y metiendo mano en la caja fuerte de varios anillos, joyas de alto valor, incluso con esmeraldas, por un valor comercial de los 300 millones de pesos. Los videos de las cámaras de seguridad fueron fundamentales para realizar el seguimiento de las presuntas ladronas y dar con su captura. En una rápida acción, una vez nos ponen en conocimiento del hecho, nuestros policías del cuadrante identifican cámaras de video con todas las informaciones y características, desarrollan una labor rápida de ubicación de estas cuatro mujeres. Se logra identificar un taxi que es abordado por ellas, que sale hacia el norte de la ciudad. Rápidamente nuestras patrullas, nuestras unidades interceptan dicho taxi. En ese momento no estaban estas mujeres abordándolo. El taxista nos da las indicaciones hasta dónde las lleva. Y es así que nuestras unidades rápidamente llegan al lugar cuando estas mujeres ya pretendían salir de la ciudad con dichos elementos que habían hurtado. Este domingo cerró la versión número 39 del tradicional Festival del Frito Cartagenero. Festival que, como siempre, ofreció arepas de huevo, carimañolas, empanadas y los fritos innovadores que fueron creaciones que descrestaron a más de uno. No solo por su sabor, sino por todo lo que traían. El domingo en la noche fue la premiación y fueron varias ganadoras de este evento. Las mejores fritangueras de Cartagena. Vaqueros de Montería consiguió en la mañana de hoy un importante juego enfrentando a la selección de Cuba. Cinco carreras por cuatro en cual lo sigue en la pelea el equipo de Montería. En estos momentos los cordobeses tienen récord de tres ganados, dos perdidos. Un juego interesante por donde se mire. Este picheo de Colombia que creó preocupación cuando entró Marcelino Pan y Vino, pero que antes tuvo un buen trabajo por parte del abridor del equipo colombiano, Randy Concegra, que se fue a tres sin ningún tercio. Posteriormente el trabajo de Samuel Burgos, Marcelino, que complicó la situación, Hernando Mejía, que termina acreditándose la victoria, y un salvamento para John Pelufo. Y las claves ofensivas estuvieron por el lado de Jordan Díaz, que da un doble oportuno para impulsar dos carreras y un cuadrangular larguísimo conectado por Gustavo Campero para impulsar dos más. La quinta carrera del equipo de Colombia fue conseguida por Jesús Marriaga. Colombia tuvo un buen impulso ofensivo, un buen manejo del picheo y buena defensa, no cometiendo errores para derrotar a Cuba cinco por cuatro. Cada vez que Colombia derrota a Cuba en cualquier categoría, siempre será importante por la trascendencia de Cuba, por lo que Cuba representa en el concierto del béisbol mundial y por los avances que ha experimentado Colombia.